Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Contrastrike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡BARBOYS! ¡Bienvenidos de vuelta al canal! El día de hoy vamos a hacer Overwatch, caja por kill de hacker y como estáis viendo en el inventario tengo por aquí la receta mágica para conseguir el día de hoy un cuchillo gama Doppler como este que es un Karambit de Esmeralda o quizá un Bayonetta M9 como este que es un Phase 3 Doppler, precioso Bueno, vamos al lío, para todos aquellos que seáis nuevos vamos a expectar una partida de hackers supuestamente reportados por utilizar esas ayuditas que tanto Ain y Vision le pueden llegar a dar al cerdo Por cada kill que consiga nuestra víctima abriremos una caja al final de la misma ¡Va cargado hasta la muerte! Madre se prendió la wea Lleva 16 bajas en 9 rondas Va con un autonub O sea, va a ir a muerte Va a ir a muerte, va a ir a muerte De momento 16 cajas Cascabel va cargado también Albatros muerto Cascabel muerto Le está disparando su colega El número 5, ¿quién es? Milano también va cargado Frailecillo se vuela Milano Queda uno del equipo enemigo ¡Aquí! Las cajas El número Todas las cajas que vamos a tener que abrir De momento 19 Creo que he hecho corto He sacado como 20 y digo, eh, le hemos sobrado 19 con Bunnyhop Mirando al suelo Que quiere decir que lleva spinbot Lleva unhacking Wallhacking Lleva de todo Va cargadísimo El hack le va a hacer en la comida y todo ¡Ah! Ojalá de verdad Ser tan bueno como este tío Atentos, ¿eh? Atentos la hostia Atentos la hostia Tres Hacker contra hacker El número 4 Claro El problema de los hackers es que solo ven la visión hacia un lado Porque no tienen ojos como los camaleones para mirar para atrás Bueno, soy fan aférrimo de este señor ¿Cuántos reportes le deberíamos de dar? El sospechoso solo está pasando bien esta partida, ¿eh? Mirando al suelo Cuando entras en una partida de Overwatch Estás expectando a un supuesto hacker Y está mirando al suelo Es como... Sobra bastante las palabras Quien diga que no va cargado es que tiene realmente un problema mental Y de autoestima Tiburón ha dado heads up Tiburón de este equipo también va cargado Tiburón también va cargado 6, 5 Os va volando, ¿eh? Va volando Bueno, el número 5 Le mete el primer disparito No le da Milano Sigue rayado Milano heads up otra vez Milano muerto Cascabel otra vez en la cabeza Para que sospechoso siguiente Alpha 21 kills Bueno, hay que decir que ha bajado un poquito el ritmo Desde que hemos entrado Porque llevaba 16 bajas en 9 rondas Es decir, se ha hecho 5 en 3 Bueno, no está mal ¿Dónde está disparando? Es que realmente, como no vemos nada Yo me fijo en el mapa Tiene 3 tíos ahí Uy Albatros A través Pero, pero Claro, empieza a disparar como un enfermo Si los tiene estos ahí en... En conectos Se va a hacer a 2 o 3 Es que se va a hacer a 2 o 3 Pagaría porque se pudiera cambiar la cámara Es que no se puede, tío Te van a matar Te van a matar haciendo eso, ¿eh? No tienes el cóctel, por favor Buenísima títera, ¿sabes? El segundo me encanta Eres buenísimo, tío Guau, como vuela Nada, chaval Solo te quedan los dos Para hacerte la ronda Mirando al suelo Es el mejor Te da toda la vuelta, ¿eh? Con el buni, obviamente Que va volando Mirad lo rápido que va ¿Quién pudiera hacer ese buni hop tan perfecto? Va cargado de todo Lleva wallhack Einhack Otro tipo de hacks Y de momento no podemos decir Conducta molesta Porque no ha hecho nada Para hacer que su equipo no gane De hecho, pues todo lo contrario Y te mata Yo os voy a ser honesto No sé cómo se me daría Jugar con hacks Pero ya sabiendo dónde están Y que tu tiro va a ir a la cabeza ¿Cómo puede ser que no los mates? Está interesante la partida Está muy interesante Esto es un Barça-Madrid ¿Cómo era...? Los de Argentina River y boca Un river boca Vamos, mi niño Primer disparo Atraves en la cabeza Milano desmayado Mete el fuego El fuego de rebote Se está quemando Bueno, carga la piña Vuelve a sacar Te está pegando, ¿eh? Te está haciendo cosas, bro Un tirito al pecho Te mata Tienes la bomba en el otro lado del mapa Te va a ir uno por la espalda Number one Cascabel Prepara la piña No la saca No se atreve Y te la pegan Es el peor hacker del universo 24 cajas Bueno, como me cago un cuchillo ya ¿Visteis el vídeo del miércoles? No, supongo Un aperín de puta madre Y además estuvo guay Todos los me gusta Que haya en el vídeo del miércoles Sabéis que corresponde A cuántas cajas Vayamos a abrir el próximo miércoles Como siempre os digo Hay un opening gordo a la semana Es el de los miércoles Luego de vez en cuando Hago un caja por kill de hacker Que me saco un cuchillo gratis Ya lo sabemos todo Buen disparo Le has quitado la mitad de la vida Cascabel Ya te han pillado O sea, no puedes jugar de otra manera Cascabel desmayado Le has hecho mucho daño Pero te han matado con piña Cambio de ronda Cuidado Ronda de pipas Esto va a ser divertido 25 kills Se pilla a Tigen ¿Para qué pillar chaleco? Bueno, buen hecho A través en la cabeza Muy bueno Son todo mochas Es que yo creo que Van cargados todos A ver, los que no van cargados Claramente es un 2-13 Y del otro equipo Yo creo que tienen que ir todos cargados Tío, han matado mucho Va a muerte Ya te está apuntando Para que vuelvas, chaval 27 cajas, scout Venga, que voy a por ti 3 2 Albatrosa a través A bodro rosa Pero o sea, pensando La vida es una mierda Te la ha pegado ¿Cuántas cajas? Se me ha ido de la mente, tío Trampas de precisión Demostramos allá Trampas de visión Demostramos allá Otro tipo de trampas Demostramos allá Conducta molesta Pero es insuficiente Es a chuparla, hacker Por cierto, chicos Vamos a hacer Una cosita Esto Es Tu rango Y no nos viendas Que todos lo sabemos Bueno, un doble a quita No está mal Grande, tío Muy buena Bueno, vais Ya lo tenemos Son un total de 9 cajas Gama normales Y si eran 27 Pues 16, 8, 7, 8 Hay 27, ¿no? Lo tenemos 9 de la caja Gama normal Lo bueno que tiene esta caja Es que meten los cuchillos Gama Doppler Que son extraordinariamente Caros De hecho Es el siguiente objeto Al que voy buscando Ya sabéis que estuve muchísimo tiempo Con el tema de guantes Hoy cambiamos la rutina Amarillaco Ah, verde y gris Esta es un dato asqueroso Wow Bueno, la 2-3 Sabemos que es la combinación Ganadora de todo el mundo Me he dado cuenta Que os moló un montón El vídeo de las inversiones Dentro de Content Strike He visto lo gran apoyado Que ha sido ese vídeo Lo que quiere decir Que sí Dentro de un tiempo Haré otro vídeo Explicando cuánto Hemos sacado de profit Con la última inversión De Satellite Web Y en qué va a venir Muy guay Invertir para próximos Cositis De Counter Strike No tiene lógica Lo que acabo de decir Pero bueno A que me habéis entendido Así que De aquí a menos de un mes Os traeré un siguiente vídeo Con todos los cambios Que haya hecho De inversión dentro de Counter Con pegatinas y cápsulas ¿Vale? Seguramente os vale mucho Así que Calma y tranquilidad Vamos a ello Nos centramos en el vídeo Bien De p*** madre Más que en el vídeo En el orden 18 cajas De la operación Gama 2 Hay una cosita muy guapa En esta caja Tenemos el AK Revolución de Neón El arma más cara De la caja Que tiene un precio De 310 En recién fabricado Con esta track A falta de cuchillo Buenas son tortas En este caso Y eso es un buen pastel El día que a mí me caiga Un rubí Un esmeralda Un zafiro O un Black Pearl Yo ese día Me va a petar un huevo Gracias por la rosa al lado Ya es que ni me enfado ¿Te has dado cuenta, Gaiben? No te trato mal También te lo digo, Gaiben Llevo sin insultarte Más de una semana Speedy Tengo una puta sensación Que te voy a decir una cosa O me cae algo O esta noche No te doy la tita de gato Te tendrás que conformar Con pienso de codorniz Joder, macho Sabéis que has pido Lo tengo en el setor En mi casa, ¿no? ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, Gaiben! ¡Ojo! Moradita, vamos ¡Qué bueno! Bueno, quedan solamente 8 cajas Gracias a este hacker ¿Conseguiremos algo? La gran pregunta Que todos nos hacemos Todos los putos días Otra comadreja Cuidado que está tonteando Nos suelta moradas Luego moradas con esta track Vamos a por las rosas Y a las rojas, hermano Suéltamela ¿Hemos visto alguna roja? En esta caja No hemos visto nada La te... ¡Oh! ¡Qué guapa está la P90, tío! Ni una rosa En 27 cajas Bueno, a ver La media es horrible Pasamos de mirar todos No sabemos lo que hay Horrible Obo, chavales Última caja De verdad me esperaba algo mejor Me esperaba algo mejor Vamos, por favor Vamos, mi niño ¡Vamos, mi niño! ¡Suéltame la bestia! ¡Guau! Vale, vamos a hacer una cosa Creo que esto jamás Debería de calentarme Y hacerlo Pero bueno Vamos a hacerlo Cuatro cajitas de SL1 Colonia 2014 Estas cuestan un dinero Bueno, como caiga Tindignitas Nos volvemos locos ¿Vale? Acordaros Si cae Tindignitas Holográfica Nos volvemos locos Bueno Hellraiser Reventada Gracias por la caja De verdad Te la agradezco eternamente Suéltame Tindignitas Tindignitas Virtus Pro Holográfica Ojo la pasta Que puede costar esto de 2014 Cuidado Que igual recuperamos todo 100 pavos ¡Hala! ¡Qué mierda! 20 ¿Hola? Me esperaba algo muchísimo mejor Te lo juro Bueno No ha estado mal Yo que sé 25 pavos Vamos, mi niño Bueno, Fnatic No está mal Y Fnatic Oh, Fnatic Como mucha gente lo llaman Última caja Pasan muchas moradas Ninja sin pijama Se me va a ir Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Se me acaba de ir Creo que no debería hacer esto O sea, esto lo compré como inversión ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Me dará una Tindignitas? De verdad O sea, ¿puede llegar a pasar? ¡Ojo! Club Nine Holográfica No tengo ni idea el precio Luego la miramos Bien Las holográficas sabemos que son más caras Otra de Virtus Pro 5 pavos Son caras estas cápsulas, eh Por favor Otra de Club Nine Si no lo grafican Hombre, es que la de Tindignitas recuperas todo Bueno, está en 300 y pico ¡Vamos! Ahí estaba Qué bonita es, eh Cómo brilla la perranga ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Hija del mal! ¡Hija del mal! La anterior, tío La anterior Qué baiteazo, chaval Bueno, otra de Virtus Pro Nos quedamos sin recursos, eh, chavales Nos quedan dos Vamos, por favor Han pasado un montón de Team DMG No queremos mirar ¡Oh! Hellraiser Tiene que costar una pasta, eh Tiene que costar una pasta Última cápsula Se nos ha ido de las manos Completamente Otra de Team DMG ¡Oh! 30 euros Oye, ni tan mal ¡Hola, chavales! Lo dejamos por aquí Espero que os haya molado un montón el vídeo Recordad dejar un mogollón de me gusta Para que la próxima semana Hagamos otro caja por Kill the Hacker Igual se me da de las manos Y hacemos un opening de cápsulas De pegatinas de enfermos ¡Nos vemos! Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!